El éxito debe continuar porque aquí estoy La cantora indígena Abriendo el camino y dejando huellas en todo el Ecuador y el mundo entero Suelta Ay, este corazón pendejo, picaflor Ay, otra vez se está llorando, picaflor Ay, este corazón pendejo, picaflor Ay, otra vez se está llorando, picaflor Ay, por la culpa es ingrato, picaflor Ay, que otra vez me fue dejando, picaflor Ay, por la culpa es ingrato, picaflor Ay, que otra vez me fue dejando, picaflor Ay, cada vez que tú te alejas, picaflor Ay, sufre más mi corazón, picaflor Ay, cada vez que tú te alejas, picaflor Ay, sufre más mi corazón, picaflor Ay, si me quieres un poquito, picaflor Ay, quiéreme sin condición, picaflor Ay, si me quieres un poquito, picaflor Ay, quiéreme sin condición, picaflor Amame con locura, porque tú sabes quién soy yo Marimar, la cantora indígena Así vida mía, así corazón, cada vez que te veo me da corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay compadre sedes mía y picaflor Ay duelete de mi dolor, ay picaflor Ay compadre sedes mía y picaflor Ay duelete de mi dolor, ay picaflor Ay curame que vengo herida, picaflor Ay herida de mal de amor, ay picaflor Ay curame que vengo herida, picaflor Ay, herida penal de amor y picaflor Seguimos inocuando nuestra música nacional En TACAMO Estudio CLANIMAL La cantora indígena Ay, este corazón pendiente picaflor Ay, otra vez se está llorando picaflor Ay, este corazón pendiente picaflor Ay, otra vez se está llorando picaflor Ay, por la culpa de este ingrato picaflor Ay, que otra vez me fue dejando picaflor Ay, por la culpa de este ingrato picaflor Ay, que otra vez me fue dejando picaflor Date la vuelta, agárrame toda Dame un besito sobre mi boca Así, 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 así No sé, así, así, así O sea, así, así, así Altyaz, agárrame toda